Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara, y el director general del Infonavita, Alejandro Murat, firmaron el convenio del programa Hogar para tu Familia, que no tenía antecedentes en la historia, con la cual se brindarán créditos para vivienda a más de 10.000 trabajadores del gobierno del estado. El déficit de vivienda en Michoacán se calcula en más o menos 500.000 hogares que se encuentran en el sector informal. Debido a que no cotizan, el déficit es o alcanza las 300.000 viviendas según la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda de Michoacán. El objeto del convenio es que los servidores públicos consigan un patrimonio para sus familias, además de reactivar la economía de las constructoras. Teníamos que actuar de manera clara en la segunda premisa de los problemas estructurales que vivía nuestro país, especialmente el problema de la pobreza y la correlación que ésta tenía con la inseguridad en el país. Asimismo, se busca dar cobertura especial a los policías. El que vamos a beneficiar a todos los elementos de las fuerzas policiales que se han realizado. Efectivamente, este es un tema que a veces dejamos de lado. Los créditos serán otorgados a trabajadores que ganan más de 6.500 pesos mensuales y que tengan más de dos años de antigüedad, así como menores de 69 años. Para Coasar TV, Fátima Miranda.